Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. ¡Buenos días niños! La matutina de hoy, día 15 de agosto del 2024, se titula La Saliva, y el versículo se encuentra en Marcos 8, 23. Jesús tomó la mano del ciego y lo sacó fuera del pueblo, le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo. ¿Sabías que tu boca produce de uno a dos litros diarios de saliva? Pudiera llenar una jarra de la cocina de tu mami diariamente si las juntaras. La saliva es el líquido que producen tus glándulas salivales en tu boca. Dios la creó con diversas funciones. 1. Mojar la comida para descomponerla y poder ingerirla, evitando así que te atragantes con los alimentos. 2. Intensificar el sentido del gusto. 3. Proteger tus dientes y las encías de las bacterias. 4. Ayudar a cicatrizar las llagas y aftas de tu boca. 5. Jesús utilizó su saliva en tres ocasiones para curar a un sordomudo y dos ciegos. Él desea que utilices tu cuerpo para ayudar y ser servicial con personas enfermas. 5. Querido Padre, gracias por mi saliva. Ayúdame a ser servicial como lo fuiste tú. 6. Como actividad de hoy, visita un amigo o familiar enfermo. Háblale del amor de Dios. Que tengáis un feliz día, niños. Buen día, niños. Hasta la próxima vez. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries